Las películas de paso a la edad adulta suelen estar protagonizadas por adolescentes y suelen ser dramas dramones en muchos casos. Sin embargo, en esta película el protagonista tiene 40 años, de ahí que sea una comedia. La película se titula Matusalén. Está protagonizada por Julián López, un rapero que se niega a madurar. Sigue rapeando, sigue con su música. Es un Peter Pan eterno. Va a tener que volver a casa de sus padres, unos divertidísimos Antonio Resines y María Barranco por circunstancias de la vida y su padre le va a poner una condición para estar en casa y es que termine por fin algo de lo que ha empezado. Por ejemplo, la universidad. De esta forma, este chico de 40 años va a volver a la universidad y ahí se va a encontrar que tiene como profesora a la que fue su gran amor, que es el personaje que da vida, Miren y Barguren. Una película Matusalén que es divertida, refrescante, muy alamericana, en la que este joven va a entrar en conflicto con los alumnos, que evidentemente tienen una gran diferencia de edad y el título de la película viene porque le ponen como mote Matusalén por los años que tiene. Están fantásticos todo el reparto. Julián López es muy divertido en comedia, pero es que Miren y Barguren es una de las mejores actrices del momento en España. Es decir, la comedia funciona como un reloj suizo. Lo demuestran en la serie, por ejemplo, de la que se avecina y en todas las comedias que ha protagonizado. Pero es una actriz, además, que tiene muchos registros. La hemos visto, por ejemplo, en la serie Todos Mienten con un registro totalmente diferente. Pero es que los secundarios, como decía Antonio Resines, María Barranco, pero sobre todo los amigos de este hombre, como es Raúl Cimas, que este sí ha madurado, aunque por fuera, no tanto por dentro y luego un fantástico Carlos Areces. Sin lugar a dudas es uno de los mayores roba escenas del cine español. Esos actores que estando en pantalla, aunque no estén hablando, la mirada del espectador se va a centrar completamente por la pose que tiene, por la forma que tiene de actuar Carlos Areces, haciendo del conserje de esta facultad de universidad y que además fue antiguo compañero del personaje de Julián López. Matusalén es una película que no pretende más que hacer reír a los espectadores. Está dirigida por David Garangalindo, que ya en su primera película, Orígenes secretos, que estaba protagonizada por Javier Rey y Verónica Echegui, nos sorprendió a todos porque era una comedia totalmente distinta, como lo es también en este caso Matusalén, una de las mejores opciones para ir esta semana a los cines y por lo menos salir con una sonrisa.